Más adelante, señor Más adelante, señor Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer En los brazos de mi amada En los brazos de mi amada Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la bruja Me lleva su arte Me da de besitos Me da de comer Me lleva la bruja Me lleva a la cama Porque yo no quiero Que me debe de ver nada Y dígame, dígame, dígame usted Cuántas criaturitas me ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna No sé cuántas criaturitas me ha chupado usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste, amigo Ya te chupaste, amigo Ahora sí, maldita bruja Te chupaste, amigo Y ahora te vas a chupar Te vas a chupar Te chupar a tu marido Te chupar a tu marido Y ahora sí, te vas a chupar Ay mamá Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Me da de besitos Me da de comer Ninguna, ninguna, ninguna No sé Cuántas pretensiones Te ha chupado usted Ninguna, ninguna Muy dígame usted Cuántas criaturitas Te ha chupado usted Ninguna, ninguna Ninguna, ninguna No sé Cuántas pretensiones Te ha chupado usted Enchele 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 mi Alejandro La, 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 la. Gracias.